En instantes Cosas paranormales y misteriosas podrían estar aguardando por ti a la vuelta de la esquina Y es que nunca se sabe cuándo te vas a enfrentar a situaciones como estas Sin embargo hay quienes con cámara en mano se han atrevido a hacerles frente Dejando como resultado perturbadores registros que si tienes las agallas hoy tendrás la oportunidad de conocer Metrajes impactantes, algunos de ellos incluso aparecen en internet por primera vez en este canal Videos que seguramente te van a sorprender porque ya sabes Soy Breakman y es hora de tomarse un break Hoy presentamos algo aterrador ocurría en el colegio 7 videos de terror Antes de comenzar quiero informarles una noticia muy importante Me he creado una cuenta de tiktok debido a que muchos de ustedes Me avisaron que se estaban haciendo pasar por mi en aquella red Todas estas cuentas de tiktok que ven ahora en pantalla son falsas Mi única cuenta oficial de tiktok es la que ahora ves en pantalla Ayúdame siguiéndome en tiktok Para que aquellos que no conocen esta información aún Al menos sigan la cuenta correcta Así que aquí está la cuenta oficial Ya dada esta información Comencemos El metraje que nos tiende la mano para descender por los oscuros rincones de ese top Fue grabado por la hermana de Tan Vickerness Un fiel suscriptor quien en su correo Cuenta que una noche mientras se encontraba con su pareja Comenzó a grabar un pequeño registro para posteriormente enviarlo al whatsapp de su madre Fue ella quien se daría cuenta de una aterrorizante imagen Que sin querer Fue captada por la cámara ¿De qué se trata? Presta atención ¿Qué es lo que se observa al fondo? Pareciera ser un rostro que desde la oscuridad Los miraba fijamente Un aterrador rostro que no se asemeja a nada conocido No se trata de una persona Ni tampoco de un animal De hecho Tan Dice que ni siquiera tiene mascotas en el hogar Entonces ¿Qué rayos es eso? Pudiese tratarse de un efecto de luz O quizás la cámara No tenía una resolución adecuada Sin embargo la imagen se nota perfecta E incluso al aumentarle el brillo Se puede apreciar con mayor claridad Ellos declaran que no conocen ese rostro Declaran además Jamás haber vivido nada paranormal Evidencia adicional a mi frase preferida Lo paranormal le puede ocurrir a cualquiera Y en cualquier momento Incluso a ti Quizás ahora Justo detrás de ti Te atreves a voltear Número 6 Si entras al canal de YouTube Invasion Big Fashion Te encontrarás con un grupo de jóvenes mexicanos Cuya única debilidad Está en la de disfrutar de los abundantes platos Que se ofrecen en distintos lugares de su país Videos en donde la buena camaradería Y el humor Les han permitido ganar una gran cantidad de suscriptores Sin embargo y por contraparte Uno de sus videos que más ha llamado la atención Se aleja de todas estas características Y todo debido a casi dos segundos de video Una extraña imagen Que captó de forma accidental Una de sus cámaras Fue durante la madrugada Que grabando en un puesto de comida callejera Ubicada en las cercanías de un cementerio Que en un instante dado La imagen enfoca hacia el interior Captando un momento sumamente inquietante ¿De qué se trata? Pues presta atención Pues vamos a comer tacos carnal A ver que está ahí gordo Métale Corre tan rápido Que apenas alcanza a notar No obstante Y al ralentizar la imagen Es posible apreciar una extraña presencia Que alcanza a mostrarse De una forma tan fugaz Que resulta difícil Que se trate de un ser humano Pero apelando a su forma Podría decir Que se trata de una niña Que por fracciones de segundo Logra ser visible Al lente del aparato Y aunque los jóvenes No pueden asegurarlo Ellos dicen Que en ningún momento Vieron a alguien Al interior del campo santo Y menos si se trata De una menor de edad Por lo que su presencia Y la imagen Resulta ser algo Que hasta el día de hoy Aún no se logran explicar ¿Qué piensas de este registro? ¿Será una entidad espiritual Lo que quedó grabado En este video? Dime qué es lo que crees tú Número 5 Lo siguiente corresponde A una grabación Realizada por un hombre Quien una noche Se quedó junto a su amigo A realizar labores de guardia En un establecimiento comercial Cercano a un colegio Eran cerca de las 2 de la madrugada Cuando en su segunda ronda nocturna Comienza a escuchar Extraños sonidos Provenientes del exterior Al acercarse Aseguró ver claramente A lo lejos La silueta de un niño Por lo que inmediatamente Sacó su teléfono celular Para comenzar a grabar Nunca se imaginó Lo que su cámara captaría Justamente Al otro lado del portón De acceso Observa Al otro lado del portón No, 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 no. No, 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 no. Lo más increíble de todo fue que en declaraciones posteriores el hombre afirmó que hace algunos años una mujer y su hijo fallecieron justamente a las afueras del establecimiento debido a un lamentable accidente de tránsito. ¿Será el espíritu de aquel pequeño lo que captó el lente de la cámara? ¿O quizás se tratará realmente de una criatura? Dime qué es lo que crees tú. Número 4 Y continuamos descendiendo por ese top con unos inquietantes registros que llegaron a mi correo por parte de Alejandro Gutiérrez, un suscriptor quien desde la ciudad de Morelia, en México, escribió contándome acerca de lo atemorizado que se encuentra su hermano, producto de inexplicables situaciones que ha experimentado en la cafetería donde trabaja. Todo ha quedado grabado por la cámara de seguridad instalada en el lugar, registros que llegaron a su poder y que quiso compartir con nosotros. Presta atención al siguiente metraje. Alejandro Gutiérrez Dime que todo partió con aquel recipiente que logra moverse y que como ves, tuvo a su hermano como el principal espectador. El chico fue testigo de primera fuente de aquel extraño movimiento. Cuando se lo contó a sus colegas, estos no le dieron importancia. Le dijeron que el movimiento había sido producto de gotas de agua en la superficie, o que tal vez fue debido a una corriente ventosa que ingresó al lugar. Aún con la evidencia de las cámaras, todos usaron su negación lógica, para dar una explicación razonable, lo que está bien. Sin embargo, ninguno jamás pensó que ese mismo día, un evento así volvería a ocurrir, y esta vez, no habría hipótesis razonable. Ellos me aseguran que este registro no está alterado. Ahora sí que están todos preocupados, porque se deja bien en evidencia que aquí, hubo una fuerza que jaló aquella pala de basura. Tan solo imagina si pasara algo así en tu casa. Si un objeto se moviera como lo viste en la imagen, ¿cuál sería el sentimiento que te embargaría de ahí en más? ¿Miedo? ¿Terror? ¿O un sentimiento de vulnerabilidad? Pues eso es lo que ahora tanto su hermano, como los demás compañeros de trabajo, están sintiendo cada día que llegan a trabajar. Nadie se explica aún qué fue lo que sucedió. Número 3 Desde San Luis, Argentina, Coco Muñoz, un nacido suscriptor, escribió mi correo contándome acerca de una inquietante experiencia que vivieron familiares suyos y que quiso compartir con nosotros. Cuenta que hace algunas semanas, un familiar muy querido murió producto de un repentino cáncer. Un familiar que amaba la vida al aire libre y que por eso siempre salía a acampar cada vez que tenía la posibilidad. Amaba disfrutar de la naturaleza, misma razón por la cual, y luego de unos días de duelo, un pequeño grupo de familiares se reunió para recorrer aquellos lugares en donde su pariente amaba estar. Momento en que aprovecharon de tomarse selfies, las cuales algunas subieron a redes sociales. Fueron algunos amigos cercanos, quienes en sus dispositivos móviles vieron con impacto cómo es que su difunto familiar apareció sin explicación razonable. Lo ves, tanto Coco como su familia aseguran que el rostro que aparece sobre aquella prenda de ropa efectivamente corresponde al de su familiar fallecido, afirmando que de alguna manera quiere permanecer con ellos, así como también estar cerca de aquellos lugares que le gustaba recorrer. Es curioso este fenómeno, ¿sabes? No es la primera vez que veo que un espíritu queda plasmado muy cerca de la cámara. Hace mucho tiempo atrás, en nuestra serie de fenómenos captados en películas y clip musicales, hablamos sobre el rostro captado en un cementerio, mientras se rodaba la película del padrino. ¿Lo recuerdas? Aquí también ocurre algo similar. Aquel rostro no correspondía a ningún miembro del equipo de grabación. ¿Conoces algún otro caso donde un rostro quede plasmado muy cerca del lente? Déjalo en los comentarios. Número 2 Lo que yace en el puesto número 2 corresponde a metrajes que ustedes han hecho llegar a mi correo en reiteradas ocasiones. Videos que separados no tienen el nivel paranormal de mi canal, pero juntos ciertamente que sí, y que tienen en común que ambos están grabados en un establecimiento educacional en abandono. En el primero de ellos, un joven en solitario se aventuró a recorrer un establecimiento en ruinas, en donde lugareños indicaban que durante las noches alcanzaban a ser perceptibles, gritos como de niños jugando. Provisto de una cámara y en medio de una profunda oscuridad, comenzó a recorrer los añosos pasillos, pasando de habitación en habitación, sin encontrar más que solo ruinas. Eso, hasta que llegó a la entrada de una sala de clases, en donde, según confiesa, experimentó lo más terrorífico que le ha tocado vivir. Pérez atención. Dime cómo habrías reaccionado tú, si te encontrarás con algo como esto. Si bien nunca se aprecia en una posición amenazante, el solo hecho de detectar su presencia, lo hace salir rápidamente del lugar sin siquiera saber si se trataba de alguien disfrazado o sin realidad, captó una presencia fantasmal. Al igual que el siguiente registro grabado en un establecimiento similar, un colegio en ruinas, en donde se corría el rumor de que fenómenos extraños se manifestaban en su interior. Razón más que suficiente para que otro explorador agarrara su cámara y comenzara a recorrer el lugar con la esperanza de captar situaciones de las que tanto se hablaba. Nunca se imaginó que aquellos fenómenos los encontraría tan solo con avanzar algunos pasos. Observa. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No se puede negar que esta imagen sí es impactante. Y es que resulta completamente ilógico que este grupo de niñas estuviese a esas horas de la madrugada solas y a oscuras en este lugar, por lo que para muchos esto representa una prueba más de que las cosas que se hablan respecto a este lugar son absolutamente ciertas. ¿Serán espíritus los que captó la cámara de este hombre? ¿O habremos sido testigo de alguna especie de ritual? ¿Habrá alguna otra razón que explique este registro? Claro, aparte de que sea fake. Dime tú lo que opinas. Número 1 Terminamos este video con la inquietante foto tomada por Priscila, una de nuestras suscriptoras. En su correo me cuenta que un fin de semana salió de excursión por una zona boscosa junto a su sobrina en Costa Rica. Una jornada que había transcurrido con completa normalidad, en donde estuvieron en contacto con la naturaleza, y claro está, también en donde ambas se tomaron muchas fotografías. Sin embargo, al llegar al hogar y comenzar a verlas, vieron con preocupación que en todas las tomas aparecían con sus rostros distorsionados, así como la imagen que ahora ves en pantalla. Esta es una de las imágenes reales de aquella jornada. Así es. Sus rostros lucían como si alguien con algún programa de edición las hubiese retocado, lo que claramente no era el caso. De la cámara de su celular, directamente a sus ojos, ese fue el viaje de esta imagen. Ella nos cuenta que lo más perturbador fue que en medio de su revisión, para ver si alguna foto había salido bien. Se dieron cuenta de algo que no vieron durante el paseo, algo que aparentemente las estuvo siguiendo durante todo su viaje. Un ser extraño que quedó inmortalizado en la siguiente instantánea. ¡Gracias! 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 En su correo, Priscila dice estar convencida que lo que se observa allá atrás corresponde a una criatura a la cual llaman el dueño del monte. Un ser mitológico que según la creencia popular se encarga de proteger el bosque de cazadores o personas que quieran hacer daño al lugar. ¿Se tratará efectivamente de esta criatura? ¿O por el contrario se tratará de un ser oscuro y malintencionado? ¿Habrá visto en ellas una amenaza que provocó que todas las fotografías hayan salido distorsionadas? Déjame saber lo que opinas en la caja de comentarios debido a que este video ya ha llegado a su fin. Soy Breakman y este ha sido tu break. ¡Gracias!